Hola chicos, bienvenidos, mira que tengo por aquí, tengo un dongle para PS4, el T-Dongle S3, un dongle chicos que tiene una pantallita, o sea un dongle que es super más cool que los demás, es un pelín más caro, pero la verdad que vale mucho la pena que la calidad es extremadamente buena, os dejaré el link interesados, link lo tendréis en la descripción de este vídeo, ya hemos probado varios dongles de estos y la verdad que son espectaculares porque no necesitas ni buscar el repositorio del exploit de PS4, no necesitas flashear ningún USB, esto tiene ya internet, tiene wifi, te conectas, zasca, pum, listo, vale, os enseñaré super mega easy, por ejemplo aquí tengo yo mi super mega consola, vale, mi play 4 ya conectada, como veis, pues no tiene jailbreak ejecutado todavía, ok, está sin nada, así que vamos a hacerlo con esta nueva plaquita que nos hemos pillado, vale, que es super cool, y aquí básicamente lo único que tenemos que hacer, más todo antes, es una cosita muy interesante, que es irnos a nuestro PC, vale, aquí tenéis el repositorio de hecho stretch, que es super cool, vais a la pestaña de download, vale, aquí descargaréis, como veis aquí tiene lo que es el host este, de 7 en 1 para este USB dongle, que es el LilyGo S3, descargáis el último Golgen 2.4 B14, y también necesitaréis obviamente descargar aquí lo que es esto, el flasher, que simplemente donde pone here, vale, se abrirá esto, descargáis la versión para Windows, si es que estáis en Windows, si estáis en Mac, pues aquí, Linux aquí, y ARM aquí, ok, yo en este caso, pues obviamente Windows, así que aquí, bros, vale, y nada, aquí tenéis el comando que necesitamos escribir, así que dejaremos esto semi abierto, vale, nos iremos a nuestra computadora, en esta pequeña plaquita, vale, en esta plaquita, pues la pincharéis a vuestra computadora, vale, manteniendo pulsado el botón, hay un botoncito, veréis que hay un botoncito, vale, pulsamos el botón y lo pincháis en vuestra computadora, vale, debería de, bueno, la pantalla del USB se va a encender y vamos a ir aquí donde dice administrar dispositivos, vale, vamos a ver si lo detecta por aquí, en un com de estos, como veis lo detecta como com 4, vale, esto sería correcto, ahí lo tenemos, el com 4, vale, ya que necesitamos poner este comando de aquí, vale, este de aquí, mira, justamente es el, es el com 4, vale, justamente está bien, pero bueno, si a vosotros en vuestro PC cuando lo pincháis, os aparece, como veis, un coma aquí, 5, 6, en el comando lo tenéis que modificar, vale, y sobre todo, el nombre final del archivo que le ha puesto esto, bueno, nosotros podemos modificarlo como queramos, así que aquí tengo yo el archivo descargado, vale, el punto bin, voy a nombrarlo, por ejemplo, a hack, así más corto, punto bat, vale, vamos a crear aquí un archivo de texto, vale, y vamos a hacerlo así, entramos dentro y copiamos todo el comando, o sea, copiamos todo esto de aquí, hasta el pause, vale, todo, que es para crear un punto bat, no me había dado cuenta, vale, y obviamente el archivo este punto bin, vamos a ponerle lo que hemos puesto nosotros, que es hack punto bin, vale, y el resto, el com 4, estaría todo bien, vale, así que guardamos esto, vale, cerramos, cerramos, y esto vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, hack, punto, vamos a poner punto bat, vale, así, ok, hacemos que sí, ponemos este archivito aquí dentro, y lo ejecutamos, vale, como veis, se está conectando, y fijaros, se está flasheando, vale, ahora sí funciona perfectamente, así que bueno, si queréis, yo os dejaré este punto bat que he creado, pero bueno, tened en cuenta que tendréis que modificar si cambiáis el nombre de este archivo, o también os dejaré este archivo, este punto bin, hack.bin, pero bueno, si cambiáis, o tenéis un port diferente, vale, recordad que tenéis que modificarlo, vale, entráis aquí, editar, vale, y en com 4, pues ponéis el com de vuestro USB, si os ha puesto 6, 1, 2, 3, no lo sé, vale, y el hack.bin sería el archivo que hemos dejado aquí, súper mega easy, vale, así que nada, ya lo sabéis, simplemente esperamos a que esto se flashee, y listo, bros, listo, chicos, ha terminado, o sea, cuando se quede así, ya simplemente podéis cerrar esto, chavales, nuestro USB está ya súper mega finiquitado, lo podemos sacar, y obviamente lo llevaremos a nuestra Play 4, señores, a ver qué ocurre, a ver qué cojones pasa y explota nuestra consola de golpe. Vale, lo pinchamos, el USB mola, eh, porque pone el logo de hecho, está muy guapo, vale, veréis una imagen por aquí, seguramente mola, porque tiene una puta cosilla, un logo de estos, y nada, nuestra consola simplemente, si veis el logo de hecho en el USB, significa que todo ha ido bien, vale, así que bueno, vamos a ir a ajustes, vamos a ir a red, obviamente, y vamos a ir a configuración con eso en internet, wifi, fácil, y aquí nos debería detectar este USB, vale, que como veis está aquí, hecho, stretch, simplemente lo iniciáis, la contraseña, pues la verdad que lo desconozco, creo que será, eh, voy a mirarlo porque no me acuerdo, sinceramente, vale, el password es, lo digo ya, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ok, lo he encontrado, ya que algunos ponen todos ceros, algunos ponen su nombre, en fin, en este caso, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, no hace falta ni que probemos conexión, una vez hecho esto, si vamos a la guía de usuario, guía de usuario, pues aquí debería aparecer el super mega host este de, del señor, como estáis viendo, perfecto, vale, aquí tenéis todos los mejores host, el de hecho, el de Kamaeleon, el de Experiment, nuestro colega, el de Macedo, el de Wolf, y el de Hakuraifu, vale, tenéis todo, todo preparado para que vayáis al cualquiera, este por ejemplo, vale, y obviamente, pues tenéis este menú, que aquí se va, bueno, aquí, vale, auto este de aquí, y obviamente esto, pues, se va incluso a instalar en el caché del navegador de vuestra consola, y ya tenéis todos aquí los host preparados, o sea, cualquier host, vale, para que lo podáis acceder de forma súper rápida, o sea, me mola mucho esta llavecita, así que, chicos, un USB chinaco, bueno, chinaco, este también es de China, seguro, eh, yo os dejaré el link de Aliexpress, os dejaré el link de todos, porque la verdad que todos son muy buenos, este último es un poco más caro, porque es más pijo, tiene una pantallera súper cool con el logo de este chico, y bueno, y pero funciona, pfff, de muerte, es mucho mejor esto, que tener un puñeter USB de estos, que siempre tienes que estar flasheando tú, bueno, siempre no, porque el hack no se ha actualizado hace mucho tiempo, pero bueno, tienes que, si es la primera vez, tienes que flashearlo tú, y luego tienes que estar poniéndolo y sacándolo, ¿no? Cuando sale la advertencia, es un poco coñazo, con esto siempre lo tienes ahí pinchado, no tienes que desconectarlo nunca más, funciona súper bien, y si utilizas los otros dos, puedes flashearlo con el host que te dé la puta gana, cosa que ya he enseñado yo en anteriores vídeos, eh, así que revisadlo, que son una pasada así que nada chicos, si os ha gustado esta información, si os ha gustado este pedazo de dongle, ya estáis tardando a darle un gran me gusta a este vídeo, compártelo con nuestros compañeros, que verícolas, para que este vídeo sea más visible para todo el mundo, que tengáis un buen día suscribiros, si no estás ya, sobre todo, campanita para no perderos otros vídeos, y nada chicos, que verícolas, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!